Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores y como vieron el título en el vídeo de hoy toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de julio así que señores sin más tiración vamos a empezar es verdad que cada vez que uno hace estos vídeos uno dice wow ya pasó otro mes señores pero es que el año se ha ido y básicamente estamos en lo mismo pero bueno voy a empezar señores y básicamente les voy a mostrar un solo producto de maquillaje porque digamos que las veces que me he maquillado ha sido mi favorito es esta base que es la base de Fenty, esta es la base, ustedes saben que Fenty sacó una que es para pieles secas y esta es digamos que una base muchísimo más hidratante, esta es la Pro Filter yo uso la tonalidad 150 y casualmente es la que llevo aplicada en el día de hoy así que bueno, ustedes pueden ver es una base que me gusta muchísimo porque tiene una muy buena cobertura pero sin dejar de ser de acabado como muy natural como pueden ver es una base jugosa, yo no siento que sea extremadamente jugosa ni siento grasa en la piel porque mi piel es seca pero no es una cosa que tú digas del desierto de Sara es seca normalita como bien les digo, no siento que me deja mucha grasa en el rostro, siento que no resalta los poros siento que unifica muy bien la tonalidad del rostro y la cobertura como yo les digo, yo diría que es una cobertura digamos que media no una cosa full cover pero es bastante bastante decente, me gusta así que bueno, allí ya tienen ahora lo siguiente que les voy a mostrar va a ser de cuidado facial en primer lugar voy a empezar por esto, que básicamente lo puedo usar ahorita cuando termine de grabar es el desmaquillante de Clinique, este es el Take Take Off esto es básicamente un bálsamo que tú lo aplicas en tu rostro bueno, lo agarras con los deditos, se derrite el contacto con el calor de las manos y con esto te desmaquillas por completo esto derrite señores, todo la mascarilla, diga la mascarilla, la máscara de las pestañas la derrite pero en su falto con esto te limpias el rostro de una vez obviamente hay que hacerse después ya, verá, lavarse con jabón para eliminar el resto de suciedad que pueda quedar pero esto para mí es fabuloso o sea, esto se me acaba y yo vuelvo y lo compro porque es súper súper rápido yo antes usaba de que aceites para no usar mucho esto sino que esto lo usaba como un momento especial no, 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 yo me dejé de eso yo esto para desmaquillarme, esto porque es súper rápido y súper eficiente lo siguiente que ha sido también la crema que he estado usando el hidratante que he estado usando mañana y noche básicamente es este que es de Clinique yo creo que se lo mostré en algún video ah sí, en el video de la rutina de maquillaje de maquillaje, de cuidado facial señores me gusta bastante es bastante hidratante como les digo, como al ser un gel en esta época de calor es bastante agradable no te deja la cara pesada tú no sientes grasa en la misma y tu piel está hidratada entonces por eso es que me gusta tanto esto promete di que hasta 72 horas de hidratación pero yo eso no lo he probado ni lo voy a probar así que nada este ha sido mi favorito durante este mes también otro que me encanta y estoy usando todos los días es este hidratante de la marca de Murak esto es para el contorno de ojos mirenlo allí esto me gusta bastante esto contiene aceite de aguacate aceite de girasol si no me equivoco y creo que es oliva contiene tres aceites y bueno, imagínense la combinación de esas tres maravillas es una bomba esto hidrata muy bien lo que es la zona del contorno yo a veces me lo pongo como una capa bastante ligera porque no es pesado pero a veces mi amor cuando yo siento que tengo toda esa zona como muy seca pues me dejo una muy buena cantidad allí y eso realmente hidrata bastante así que esto lo estoy usando todos, todos los días ahora, señores una cosa que yo descubrí este mes y que estoy enamorada y me encanta y es fabuloso y todo es esto que es de la marca de Kerastase mirenlo allí es de la línea Resistance como pueden ver aquí y esto es, señores dije, un primer para el cabello esto se pone antes o sea, con el cabello seco ¿verdad? vamos a suponer yo decido lavarme el cabello hoy entonces yo ahora con mi cabello seco me pongo esto me lo dejo allí actuando unos 15 minutos y ya luego pues continúo con mi rutina de lavarme el cabello con shampoo y tal después ponerme mi condicionador living etc yo esto es lo que dice la marca que hay que hacer yo esto no lo hago así yo esto me lo pongo a modo de mascarilla de acondicionador mi amor esto te hidrata el cabello y te lo humecta o sea es que hay una gran diferencia entre tú tener el cabello hidratado y tú tener el cabello humectado es fabuloso o sea yo me salto las reglas con esto y yo lo uso a modo de acondicionador y el cabello o sea es que desde que te lo empiezas a aplicar tú empiezas a notar el cambio en tu cabello yo me lo dejé allí como 15 minutos señores y a la hora de aclarar el cabello el cabello te queda como una babita te queda suave es verdad que se ve humectado incluso mojado cuando se me iba secando tú decías el cabello agarró señores y a la hora de ya cuando se me secó el cabello y total que te pasas la plancha es que lo notas es que pasándote la plancha notas la hidratación y el olor que esto tiene dura la semana entera es que cuando te vas a volver a lavar el cabello todavía el cabello huele a este producto y es verdad que con este producto yo siento que me que me dura un poquito más el cabello limpio y señores yo estoy enamorada de este producto pero enamorada mi favorito del mes es este de todos los productos y ya señores para finalizar les voy a enseñar dos productos de uñas que estoy usando bastante es este que bueno se llamará Sea Nails Sea Nails de la marca de Istin es un fortalecedor de uñas me gusta esto se lo vi yo a Patricia y un buen casualmente lo vi estando yo en la farmacia entonces esto básicamente como usted puede ver aquí es una brochita usted le da aquí y aquí empieza a salir el producto y usted por supuesto se lo pone en su uña yo muchas veces aunque tenga la uña pintada yo empiezo según yo a ponérmelo para que vaya penetrando desde el comienzo adiós aquí desde el comienzo de la uña muchas veces yo hoy porque tengo las uñas recién pintadas entonces bueno yo me lo pongo a veces así también me lo pongo cuando tengo las uñas totalmente o sea sin esmalte nada y señores yo siento que con este producto como que la uña me crece muchísimo más rápido y otro producto que para mí ha sido un descubrimiento total ha sido esto que es el pro queratín esto es un endurecedor de uñas de la marca de Mabala mirenla allí esto lo compré yo en Amazon señores y para mí esto es una maravilla esto endurece la uña pero de una forma fabulosa se supone que esto lo que va a hacer es sobre todo endurecer o sea ya al final porque comenzó la uña este pues las puntitas de las uñas digamos que esa es la parte como que siempre se rompe o donde comienza el asunto para que se te termine de acabar la uña entonces eso lo que hace es endurecer esa parte yo siento que a mí me endurece la uña entera porque obviamente yo me lo pongo en la uña entera yo me lo pongo quizás dos veces a la semana no me lo pongo todos los días y yo he visto los resultados sinceramente se los digo así que yo los recomiendo y bueno estos son mis favoritos durante todo este mes cuénteme qué les pareció díganme si han usado alguno de estos productos yo no sé por qué me pica nada si han usado alguno de estos productos manitas arriba si les gustó recuerden señores compartir este video para que para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Gracias!